Ya estoy otra vez aquí. Bueno, esta vez traigo compañía. Sí, 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 estos dos me han ayudado a elegir este cuento. Es que este cuento lo he contado yo muchas veces, pero es que me parecía que era fenomenal, porque esta noche ha hecho un aire terrible y ahora un poquito también hace que se ha caído hasta algún árbol. Hay que ir vigilando por donde vamos por si acaso algo cae de los tejados. Uy, ¿cómo se llama este cuento que han elegido hoy mis dos compañeros? La cebra Camila. La cebra Camila es un cuento de viento, porque el viento bandido hace cosas que a veces no nos gustan y por eso hay que hacer caso a lo que nos dicen en casa. Bueno, ya habéis visto en el cuento de antes, a veces nos dicen las cosas 10 veces y nosotros no las hemos escuchado. ¿O sí? Pues eso le paso un poco a nuestra cebra Camila. La cebra Camila es un cuento que lleva conmigo muchísimos años, pero como todos años hace mucho viento bandido, algunos días, pues yo lo cuento. Mira, esta es la cebra Camila, ¿le veis? Pues la cebra Camila vive allí, lejos, 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 donde el viento da la vuelta. Uy, esta noche por mi casa también el viento ha estado así dando vueltas, seguro que por la vuestra vosotros, por la vuestra también. Y entonces el viento era muy travieso y la mamá de la cebra Camila lo sabía porque llevaba mucho tiempo viviendo en ese lugar donde el viento da la vuelta. Y cuando el viento da la vuelta, hace un ruido grande y además se lo lleva todo por delante. La mamá de la cebra Camila le había dicho a Camila, Camila, no salgas de casa cuando el viento bandido se acerca hasta nuestra puerta. Además, no salgas de casa ahora Camila, que está el coronavirus y hay que estar metiditos en casa. Si hay viento y hay coronavirus, pues en casita mejor. Voy a salir un momentito al mercado, dijo la mamá de la cebra Camila, quietita en casa, quietita en casa. Uy, pero la cebra Camila miró por la ventana y allí estaba, uy, aunque llovía un poquito, pero estaba todo, 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 todo el campo esperándola para que saliese a echar unas carreras. Y a las cebras les encanta echar unas carreras. Si salgo un poquito mi mamá no se va a enterar, yo salgo rapidito y entro. Además, su mamá le había dicho, Camila, no te quites nunca los tirantes de los pantalones y no te acerques al viento bandido, no sea que se lleven las rayas de tu vestido. Y la cebra Camila no escuchó. Como le pasaba a nuestro anterior cuento, que hay que decírselo cien veces porque a veces uno no se entera, pues mira eso pasó, su madre le decía una, dos, tres, cien veces, mucho cuidado, no salgas de casa y si sales, ponte los calzones y los tirantes, que el viento bandido, si no, se llevará las rayas de tu vestido. Pero la cebra Camila salió y ella lo que quería era correr libre y quitarse los tirantes y no hacer caso a su mamá y escaparse un poquito. Y mira, eso hizo. Se fue por ahí, por ahí, por el campo, se quitó los pantalones, los calzones y... Y vino el viento bandido y se llevó la rayas de su vestido. Mira que se lo había dicho su madre, que no salgas, que hay mucho viento, que el viento es bandido, que no salgas, que hay coronavirus, que no te quites los pantalones ni los tirantes. Pero la cebra Camila era pequeña y a veces hay que decirles a los pequeños las cosas ciento cincuenta y seis veces y media. Y el viento bandido, chin, 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 se llevó las rayas del vestido de la cebra Camila y quedó así, que ya no parecía una cebra, que parecía un burro blanco mal pintado. Ay, Camila, ¿cuándo se miró? Si parezco una mula blanca, con una camiseta de rayas mal puestas. Mi madre me va a dar una en el culo. Camila hizo lo que hacen los pequeños cuando hacen una trastadilla. Se puso a llorar. Ay, lloro tanto, tanto. Se le escuchaba tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, que se encontró por allí. Mira, 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 una serpiente. La dijo, hombre, pero cebra Camila, ¿por qué lloras así? Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Y si vuelvo así a casa, mi madre me va a dar en el culo. Nada, le dijo la serpiente a la cebra Camila. No te preocupes. Mira, yo te daré uno de mis anillos, que me sobran mucho, para que te lo pongas en la pata. Y así, la cebra Camila fue andando, 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 con un anillo en la pata, un poco menos de pena, pero seguía llorando. Y además, ahora, seis veces lloró porque le faltaban todavía seis rayas. Se puso a llorar desesperadamente hasta que pasó para allí un caracol y le dijo, ¿Qué te pasa, cebra Camila? ¿Quién te ha hecho algo? Cuéntamelo todo. Y la cebra Camila, no, 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 no me ha pasado nada. Es que el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Y como mi madre se entere, me va a pegar una panadera en el culo. Entonces, el caracol le dijo, no te preocupes, acércate, acércate. Yo me subiré a tu panza y alrededor trazaré una rayita de plata que te vendrá que ni pintara. Así, la cebra Camila siguió andando, con un anillo en la pata, que le había dado la serpiente, una rayita de plata, el señor caracol, y un poco menos de pena, pero todavía lloró cinco lágrimas, por las cinco rayas que le faltaban. Y así, como lloraba muy alto, como lloran los niños cuando están mofadados, pues estaba llorando, 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 y se encontró con el arco iris. Y el arco iris le dijo, pero cebra Camila, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras, mujer? Cuéntame, cuéntame. Y la cebra Camila dijo, es que el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Además de que parezco fea, porque parezco un burro blanco, mi madre me va a dar una panadera terrible por no hacerla caso. Y entonces, el arco iris le dijo, no te preocupes, acércate, acércate, y yo te daré un lindo remiendo azul. Además es muy fresquito, como la seda de primavera. Y entonces, la cebra Camila se fue caminando, pero lloraba. Al final, llevaba un anillo en la pata, una rayita de plata, y un lindo remiendo azul, y un poco menos de pena. Y cuatro lágrimas enormes que se le escurrían por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y que se le escuchaba muy lejos, cuando estaba llorando. Y por allí pasó la señora araña. Mira, que os la voy a enseñar ahí, la araña. Y le dijo, querida cebra Camila, ¿qué te pasa? ¿Qué te han hecho? ¿Yo te puedo ayudar en algo? Y entonces, la cebra Camila le dijo, no, es que el viento bandido me ha robado las rayas de mi vestido. Y mi madre se va a enfadar, y me va a dar una panadera en el culo, y además estoy horrible. No te preocupes, no te preocupes, si yo te puedo ayudar. Mira, yo, yo te puedo dar una puntilla de tul. Las arañas somos muy buenas tejedoras. Y así la cebra Camila siguió andando hacia su casa. Claro, la cuestión es que llevaba, a ver si lo recordamos, un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, y una puntilla de tul, que le había hecho la señora araña. Y un poco menos de pena, pero todavía tres lágrimas enormes iban cayendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y lloraba fuerte, 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 que es que la escuchaba todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Allí por el camino, se encontró con la señora Cigarra. ¿Por qué lloras, cebra Camila? ¿Quieres que te cante algo? No, dijo la cebra Camila, no estoy para cantos. Es que el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Y mira, estoy horrorosa. Y además mi madre me está esperando en casa, y me ha dicho que no saliera. Y yo salí, un poquito salí, y el viento bandido se llevó las rayas de mi vestido. Ah, no te preocupes, le dijo a la cebra Camila, nuestra cigarra. Ven, acércate, acércate, y yo te regalaré una cuerda del violín. Y así, alguna de tus rayas tendrá un aire musical. Y entonces la cebra Camila siguió andando. Ya la quedaba muy poquito para llegar a su casa. Recordad, iba sin sus rayas, pero por el camino le habían regalado unas rayas muy bonitas, porque tenía un anillo en la pata de la señora serpiente, una rayita de plata que le había hecho el señor Caracol, un lindo remiendo azul del arco iris que además era fresquito, una puntilla de tul de la araña tejedora, y una cuerda de un violín de la cigarra que le quería tocar el violín. Un poco menos de pena, pero todavía, pin, pin, dos enormes lágrimas escurrían por la cara de la cebra Camila. Así, poquito a poco se encontró con el señor Pato. ¡Camila! Eran muy amigos, habían jugado muchísimas veces juntos, y el Pato sabía que el viento era un bandido y que te podía robar cosas. ¿Qué te pasa, Camila? Pues nada, el viento bandido me ha robado las rayas de mi vestido. Me lo decía mamá, pero yo no le hice caso, y mira, horrible que estoy. Bueno, no estás tan mal, le dijo el Pato, tienes unas rayas muy modernas, estás muy de moda, pero todavía me faltan dos, y como mi madre me las cuenta, me va a cascar. No te preocupes, le dijo su amigo el Pato, mira, yo te ataré un cordón de mi botín, y así iremos los dos mucho mejor. La cebra Camila estaba ya casi a la puerta de su casa. Llevaba un camino largo recorrido. Había llorado siete lágrimas enormes que le caían por aquí, y había perdido todas sus rayas, aunque la gente le había dado algunas muy bonitas. Cuando llegó a su casa, recordamos, con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, y este poquito de tul, y una cuerda de un violín, y un cordón de un botín del Pato. Y un poco menos de pena, pero una lágrima enorme se le escurrió por aquí, por su carita, que estaba muy triste, y su madre salió, la miró, puso cara de madre enfadada, pero, pero... ¿Qué te ha pasado? Es que el viento bandido se ha robado las rayas de mi vestido. Y ya me lo habías dicho tú, pero que yo no quería, que salía un poquitito, solo que solo salí... Y me las robó. Mamá cebra parecía que estaba un poco enfadada, pero cuando vio esa lágrima que le rodaba a Camila por su carita, le dijo, espera un poquito. ¿Fue a casa? Y le dijo, mira Camila, es verdad, ya eres muy mayor, y a lo mejor esos tirantes y esos calzones eran muy feos. He decidido que te voy a regalar otra cosita. Y entonces su mamá le regaló un lazo para Melena, para que con ella se atase las rayas de su vestido los días que venía el viento bandido. ¡Ay! Camila se puso muy contenta, no solo por aquel bonito lazo de Melena, sino porque su mamá no estaba tan enfadada como ella pensaba. Ahora ya se le habían pasado los lloros y ya no tenía ninguna lágrima escurruyéndose por aquí. Su madre le dijo, tendrás que esperar un poco a recuperar tus rayas, porque eso tarda. Es como cuando te cortas el pelo, luego tarda, tarda. Pero mientras tanto estás guapísima. Y Camila se miró para abajo y pensó, ¡Hola, sí! Estoy estupenda, porque mira, ahora tengo mis rayas, pero además tengo un anillo en la pata. Una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de un violín, el cordón de aquel botín y una cinta de melena. ¡Ah! Y lo más importante, y ni una gota de pena. Y colorín colorado, el viento bandido se ha marchado. Ha estado chulo este libro de los vientos bandidos. Bueno, pues ya para terminar, como hace mucho viento en Peñafiel también, y vosotros os he dicho que no tenéis que olvidar lo importante que es leer cuentos en casa, pues les tenéis que decir a los papás que nos pueden llamar. Nos mandan un WhatsApp de esos, que son muy rápidos, porque mira, os voy a enseñar una cosa. Nosotros hemos preparado, que ya todo el mundo lo sabe, pero alguno todavía no lo ha probado, y estas mochilas fantásticas, que están llenas de libros maravillosos, con los cuentos que yo os cuento y otros más buenos todavía, que os contaré. ¿Cómo se hace esto? Por nada, nos manda papá o mamá un WhatsApp y nos dice, chicas de la biblioteca, preparadme una mochila de siempre a tu lado. Luego pasan con el coche, pipí, pitan, o bueno, se pueden bajar y abrir la puertecita, que así no pasa nada, y nosotros os preparamos un lote de libros maravilloso. Mientras tanto, que lo paséis muy bien, que tengáis mucho cuidado con el viento bandido. Y a que a nadie se le olvide que esto hay que ponérselo todo el mundo y tener un poquito de paciencia, que ya va quedando menos. Chicos, adiós.